Partido, seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Mi nombre, dice nuestro invitado de manera muy curiosa y particular hoy, es Manuela Ginelli, y tengo 28 años. Te cuento 5 cosas sobre mí. Uno, mi familia se mudó a Navarro unos años antes de que yo naciera. Vivimos primero en una quinta y luego nos mudamos al centro de Navarro, lugar donde viví hasta que tuve 18 años. Dos, actualmente vivo en Buenos Aires, dentro de un lindo barrio que se llama Villa Urquiza. Tres, trabajo en tecnología hace casi 10 años, actualmente lo hago en Sirena, una empresa que desarrolla los bots de WhatsApp. Trabajo con WhatsApp, Facebook e Instagram. Cuatro, tuve muchos emprendimientos desde que soy muy chico. Muchos de ellos fracasaron, pero igualmente fueron una linda experiencia. Actualmente estoy desarrollando mi propia aplicación que se llama Scop o Scoop, ahora me lo va a contar. Cinco, me gusta mucho viajar, conocer lugares y culturas diferentes. Abre un gran abanico. Hola, Manu querido, buenos días. ¿Qué haces, Alfredo? ¿Cómo estás? Buen día. Qué lindo verte y escucharte. Gracias, che. Bueno, a ver, empecemos por el final. ¿Cómo es esto de... ya algunas cosas hemos hablado, pero de pronto, como dice el militar, el público se renueva. El público se renueva. Empecemos de nuevo. Bueno, hablanos de tu aplicación. Ah, perfecto. Bueno, la verdad que Scoop se dice, es como si fuera una U, que Scoop significa como cucharón en inglés, pero también significa primicia. Es por eso el nombre, digamos. Es una aplicación que estamos desarrollando que principalmente lo que va a hacer es centralizar la información desde distintos periódicos de todo el mundo en una sola página. Entonces uno va a poder entrar, va a poder seleccionar qué es lo que más le gusta, sus intereses, y poder tener como su diario hecho a medida. Bien, esto es lo que hablamos en alguna oportunidad, pero está buenísimo, porque me quedé pensando después de aquella charla. Yo tengo acá abiertas 40 pestañas justamente, porque para la información empezamos por acá, por acá, por acá. Sí, sí. Vos, en esta aplicación, focalizando lo que buscás, ahí nos van a tirar toda la data junta. Sí, sí, sí. Para mí ganás por muchos lados, ganás por poder tener todo en un mismo lugar, ganás por poder escuchar distintas opiniones sobre un mismo tema, y por pagar mucho menos suscripciones también, ¿no? ¿Y cómo va el desarrollo de la aplicación? Bien, viene bien, ¿viste? Esos desarrollos son bastante largos, son bastante difíciles. Por suerte hay un re buen equipo laburándolo. Y ahí vamos, digamos, ya por lo menos estamos viendo pantallas, ya vamos viendo cómo va quedando, por lo menos la parte de diseño, así que está bastante encaminado. Bueno, también lo dijiste claro, estos desarrollos son largos y requieren de tiempo, de paciencia. La ansiedad no es una buena consejera ni una buena amiga en estas cuestiones. Para nada. ¿Y el hoy en tu empresa Sirena? Mira, Sirena es una empresa en la que estoy trabajando hace más o menos un año, marzo del año 2021, entre. Es una empresa que hace esos bots, ¿viste? Cuando vos mandás un mensajito por WhatsApp y te contestan automáticamente, nosotros diseñamos esos robotitos que van contestando, los mensajes, nuestros clientes son empresas, se los vendemos a ese servicio. Te dice que señale uno, sí, tal cosa. Exacto, eso, es eso mismo. Lo mismo que antes pasaba por teléfono cuando uno llamaba al banco y le decía, si querés hablar con reclamos, marque uno, lo mismo pero en WhatsApp. Eso es lo que venimos haciendo. Es una empresa que trabajamos 100% remoto, es decir, cada uno desde su casa. El cambio fue también en pleno pandemia, así que, nada, fue un desafío y estoy muy contento, la verdad, con el lugar que trabajo, me gusta mucho. Bien, eso es importante, pero este café que, ¿sabés que a raíz de la charla que tuviste con Claudio, ella propuso un cambio de nombre porque ha cambiado el formato de la idea? No diría la excusa, ahora va a ser, tomemos un café o algo por el estilo, estamos trabajando en eso. La idea es tomar un café para hablar un poco de vos. Me llama la atención que vos digas, mi familia vino antes que yo naciera a vivir en Navarro. Digo, me llama la atención porque habitualmente la vida de uno comienza cuando nace uno, no antes. Sí, sí, sí. Sí, lo puse un poco para comentar, digamos, de que cuando mis hermanas y yo nacimos y éramos chiquitos, medio como que era un navarro nuevo para todos, estábamos como medio en equipo, conociendo un lugar nuevo, ¿no? No éramos por ahí de las familias que vienen teniendo ya abuelos, tíos y todo en Navarro, sino que éramos nosotros solos. Y eso fue divertido, la verdad, que hicimos un montón de amigos todos. Y eso te iba a decir, ¿qué fuiste encontrando a través del tiempo? Mirá, muchos amigos. Si vos, por ejemplo, mirás, no sé, mis padres, los grupos de amigos de mis padres son todos padres de compañeros del colegio de mis hermanas, es decir, los primeros que fueron conociendo ahí en el jardín, que son amigos que hoy, incluso me dieron amigos a mí también, sus hijos que por ahí no eran de la misma edad mía. No sé cómo es el caso, por ejemplo, de Lulo, que es un amigo mío de toda la vida. Es simplemente porque es hermano de Pili y sus padres eran muy amigos de mis papás y nos fuimos conociendo, así que... Entonces ese es como la cadena. Como la cadena, tal cual, y no, fueron muchísimos amigos, no digo, Navarro, la verdad. Son mis amigos de toda la vida, están ahí, siempre. ¿Y qué opinás de Navarro? ¿Cómo lo ves? ¿Sentís pertenencia por el pueblo? Sí, 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 cierta pertenencia. Yo creo que uno es del lugar en donde fue al colegio, ¿no? Es decir, desde ahí va a ser siempre, por más que después te mudes. Claro, no necesariamente donde nacés, porque por ahí decís, nací en Lobo, pero a los dos meses me vine a Navarro, estuve 40 años en Navarro. Sí, por eso, uno es, para mí, de donde fue al colegio. Yo lo veo bien a Navarro, lo veo en un buen momento, con una recontra oportunidad ahora de... Después de la pandemia, ¿no? Que la pandemia, al acelerar tanto el tiempo y acelerar tanto todo lo que fue pasando, del trabajo por internet y demás, hoy hay muchas personas que logran volverse a Navarro para trabajar de forma remota en Buenos Aires. Eso, ante Navarro, lo veo como una oportunidad bárbara. Hoy uno puede estudiar desde su casa y puede trabajar desde su casa con la compu. No es necesario migrar como por ahí, no sé, hicimos mis amigos y yo, que en el momento que querés estudiar o querés tener todo el trabajo, te vas. Hoy en día eso lo podés hacer perfectamente desde Navarro. No tenés que renunciar del lugar donde está tu familia, donde están tus amigos, donde te gusta estar. Y no es tu caso. No, no es mi caso, pero digo, hoy en día lo veo muy bien a Navarro por eso. Como que es una posibilidad cada vez más atractiva para más gente. Me imagino que hablaste con un montón de personas que seguramente se volvieron. Sí, Ariel Faría es el último. Ariel Faría, ¿sabes? Yo lo escuché el otro día hablando. Me contaba eso, ¿viste? Y bueno, eso lo veo muy bueno. Manuel, ¿y por qué vos no? Mirá, es un poco de todo. A mí me pasa que también mis papás ni siquiera ya viven en Navarro, se fueron a vivir al campo. No tengo tampoco como mi familia, la mayoría de familia mía está acá. No sé, mis hermanas, mis tíos, mis abuelos. Hoy en día no veo la posibilidad de vivir en Navarro, pero seguramente sí en un tiempo lo evalúe. A ver, cuando me parece que es un muy buen lugar como para, no sé, crecer y demás. Me quedo con esta idea, me quedo con esta idea. Las circunstancias te llevan a que hoy elijas un lugar que no es Navarro. Pero por alguna razón tenés ese vínculo permanente con nosotros, con el pueblo, con la gente. Es decir, lo que vos decís, yo soy de donde dice la escuela y soy de, no vivo allá, pero por ahí algún día se da. O sea, pero tengo ese contacto que hasta es clave para desarrollar mi aspecto navarrero o navarrense. Sí, 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 a full. Y es un lugar que uno va un montón. Yo tengo tres días de trabajo y bueno, me voy a Navarro. Es como el destino al cual uno siempre va, ¿no? ¿Te hubiera gustado nacer en otro lugar, por ejemplo? No, 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 recontento la verdad con el lugar donde me tocó. ¿Y cómo fue tu historia? Decís, hablas de amigos, hablas de grandes y buenos amigos. ¿Cómo fuiste, percibiste rápido tu vocación? ¿Creíste que podía ser otra cosa? No, 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 yo pasé por, la verdad que pasé por 500 opciones. Viste que cuando uno termina el colegio y te hacen elegir qué es lo que te gusta. La verdad es que a mí me gustaba todo. Me hubiese sido fácil decir qué es lo que no me gusta. Mirá que interesante, ¿no? Porque el discurso habitual es de, y no sabía, está bueno, para mí está bueno no tener claro. Pero no sabía, a mí me gustaba todo. Yo no sabía por dónde lo elegí. Tenía que empezar por decir qué no me gusta. Sí, fue como, bueno, y tengo que empezar. Y yo me acuerdo incluso decidiendo en la fila de la facultad, ¿viste? Mirando y diciendo, che, pero esto también me gusta. Y eso me llevó, la verdad, a cambiar un montón de veces de rumbo. Yo primero, esta parte es toda muy opuesta, ¿no? Lo primero que empecé a estudiar fue música. Duré muy poco y cambié. Bueno, pero eso te hizo marcar un poco tu personalidad. Sí, sí, sí. Es una mezcla de todo, digamos. Como son pedacitos de muchas cosas. Y pasé por música, pasé por psicología, pasé por publicidad, por diseño industrial, no sé, un montón de carreras. La verdad que la que más tiempo luego hice fue publicidad, que ahí yo, pero ya era bastante más grande y ya sabía, amigo, que es lo que me interesaba hacer. Bueno, yo pienso, antes, hablo más, como que pienso en voz alta de gente, como gente de mi edad. Antes decían, no, voy a ser contador o médico o abogado. No había muchas más opciones, pero bueno. Y vos tenías que plantarte ahí, ¿cuánta gente dice? Yo soy abogado, pero no me gusta ejercer. Y me parece que ahora tienen esa facilidad y está bueno. Si has cambiado muchas carreras, está bueno porque vos tenés, te muestra tu espíritu de conquista permanente del conocimiento. Sí. Y eso es un valor enorme. Es decir, hay que poner en, uno a veces dice, pasé por muchos lugares, como se ve, viste. No, está bueno. Sí. Está bueno, he tocado todo lo que me gusta y está bueno, porque finalmente yo lo hijo con mayor convicción. Claro. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Pienso muy parecido en ese sentido. Por ahí antes pasaba que una persona trabajaba muchísimo más tiempo en un lugar. Y cuando uno, no sé, llevaba su currículum, que veían que trabajabas un año acá, un año ahí, un año ahí, te decían. Este medio de letra. Es poco, no sé. Perseverante. Perseverante. Pero yo lo veo del otro lado y digo, bueno, es una persona que se adapta muy bien a los cambios, es una persona que se está reinventando, que se está buscando. Y a mí eso me parece que es importante. Yo creo que la mejor inteligencia que podés tener hoy en día es la de adaptarse al cambio y estar todo el tiempo adquiriendo cosas nuevas. ¿Y esto que decís, te hace contracíclico permanentemente? Sí, 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 por supuesto. ¿Cómo te va con eso de ser contracíclico? Vos decís, como muy cambiante. No, me encanta, a mí me encanta, pero digo, vos tomás decisiones permanentes contra la corriente, digamos. Contra la corriente, digo, buscás el camino más difícil, buscás el camino desde la convicción que no es el más fácil. Sí, mirá, está buena la pregunta, a ver, tiene esas cosas que a mí me gustan y cosas que no. Las cosas que me gustan es que uno va buscando algo, lo encuentra, en ese momento te va haciendo feliz, vas haciendo un montón de cosas, te sentís muy realizado, pero sabés que rápidamente va a empezar otra nueva búsqueda, ¿no? Como que estás buscando algo que ya sabés que no vas a encontrar nunca, no sé si se explica. Pero se explica perfectamente y no tiene por qué desanimarte de eso, al contrario. No, no, me gusta, pero hay partes que un poco me aburren. ¿A vos te aburre la búsqueda permanente? No, no, me encanta. Cuando encontraste, aburriste, llegaste y cambiaste, llegaste y cambiaste. Claro, encuentro y yo ya sé que estoy re contento, pero va a llegar un rato que voy a tener que empezar a buscar otra vez como algo que me motive. Pero se me cruza una frase, la gente dice, las felicidades son pequeños momentos, sos felices, felices del tiempo. Sí, tenés más rato, o sea, verdad, sí, tenés más alta buena la teoría. Me parece que está bueno porque va a llegar el momento, vos sos muy joven, va a llegar el momento en el cual decís, esto, 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 me parece que esto va por... No, no sé, pero lo importante es que vivas el hoy y que hoy estés feliz y que hoy estés en el encuentro de logros como el que estás transitando. Esto es maravilloso, es una cosa diferente, es avanzada, es pensado hacia adelante. No sé, tiene tantas arestas positivas que, bueno, disfrutá y sé feliz con esto. Sí, 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 tal cual. Bien, y imagino, en esto que vas cambiando, llega un momento, tenés 50 años, vivís tranquilo, y si me voy a Navarro, voy a actuar en política, ¿sí o no? Mirá, depende. Hace yo poquito, por ejemplo, fui y presenté un proyecto a Navarro para los políticos que ya están, digamos, yo no me interesaría participar, pero lo que uno puede sumar, yo soy de los que se puede sumar. Y fue antes como un rato, yo no sé si me quiero meter en esto. Pero siento que sí hay algo que me interesa aportar y me interesaría participar, pero en una mesa en la cual pueda tirar ideas. No me interesan los partidos políticos, no me interesa todo lo que se armó alrededor de los partidos políticos. Entiendo. ¿Querés aportar, querés poner combustible en un lugar donde haya otras personas que lleven adelante? Tal cual. ¿Y podemos saber de ese proyecto? ¿Presentaste cómo te fue? Sí, sí. Mirá, la verdad es que lo charlamos dos veces, para mí estuvo bastante bueno, todavía no pasó más nada. Principalmente lo que hacía en el proyecto era, bueno, yo digo, si hay, no sé, 2.000, 3.000 trabajos que se publican todos los días en páginas como LinkedIn, que son páginas que uno utiliza para buscar trabajo, de esos 3.000, 1.500 son remotos, o sea, que puede acceder cualquiera de cualquier lado del mundo, pero ¿por qué no hacemos un lugar en Navarro que sea como una especie de usina donde haya un par de computadoras, vaya gente que esté buscando trabajo y les enseñamos a armar un currículum, a prepararse para una entrevista de trabajo así virtual como estamos haciendo nosotros ahora, a aplicar esos puestos de trabajo, y de golpe vas a encontrar que un montón de gente de Navarro está accediendo a empleos muy buenos, remotos, que eso te permite, además de que puedan conseguir trabajo, que haya un ingreso extra al pueblo, ¿no? Porque si vos estás agarrando una empresa que es de Buenos Aires... Estás generando dinero que viene al pueblo. Si lo gastás ahí, también hay, como hablábamos hace un rato, se pueden hacer facultades, se pueden hacer cursos, como que hay muchas cosas que se pueden hacer hoy, digamos, de una forma virtual, y yo creo que eso a Navarro le vendría re bien, anticiparse un poco lo que va a pasar, de que un montón de gente se está yendo de la ciudad de Granada. ¿Y está como dormido el tema? Sí, la verdad es que, digamos, no conozco mucho cuáles son los procesos que manejan cuando uno habla de política y demás. Yo presenté el proyecto y me dijeron, mirá, me parece que está buenísimo, no, cualquier cosa te avisamos, yo dije, yo no es que lo... O sea, yo tiro el proyecto, digamos, no es que lo quiero hacer, no es que quiero estar, manejar, digamos, solamente... ¿Pero presenté en el Ejecutivo o en el Departamento del Legislativo? ¿En el Consejo de Nivelante o en el Ejecutivo? No, mirá, lo hablé con quienes... Con Marcelo, era el de trabajo, el de trabajo y empleo. Marcelo Azar. Exacto, con él. Bien, 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 está muy bien. Manu, vamos un poquito al ámbito familiar, ¿Me hablás de tu familia? Bueno, vale, te hablo de mi familia. Mi familia tengo... Yo soy el hermano menor, nosotros somos tres, tengo dos hermanas mellizas que son más grandes, ellas, ya digamos, cada una ha formado su familia, tengo sobrinas, y también están, bueno, más allá de mis padres, que mis padres viven en el campo en el día de hoy. Estamos un poco repartidos, yo vivo en Buenos Aires, tengo otra hermana que vive en Buenos Aires, que es Viole, y después Floki vive en Saladillo, y mis papás en el campo. Pensaba, ¿no?, que en esto de las estructuras, de las preguntas que hacemos por ahí los grandes, y vos, querido, estás solo, ¿qué vas a hacer de tu vida? No, yo actualmente vivo con mi novia, convivimos hace unos años, pero digamos, somos... Todavía tenemos como unos cuantos proyectos antes de por ahí encarar una... Bueno, estás bien. Sí, sí, sí. Hoy estás bien. Sí, 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 está bien. La verdad que también tenemos... Somos un poco más jóvenes que mis hermanas, tengo 28 años, digamos, todavía estoy a tiempo. Claro, bien, siempre se está a tiempo, ¿sabés? Sí, 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 sí. Manu, y tus sobrinos, hablaste de sobrinos, contame de ellos. Son dos mujeres, con dos mujeres más en camino. Es decir, tengo mis dos hermanas que están embarazadas. Mirá qué bueno. La más grande tiene cuatro, y la otra tiene creo que dos, o tres, por ahí. ¿Y por qué eligieron tus padres navarros? ¿Sabés eso? Sí, mirá, fue un poco medio de casualidad que mis padres eligieron navarro. Mi abuelo, papá y mi papá, Edwin, querían comprar una quinta en un lugar. No importaban también. Y hay una historia que creo que es como que ellos habían visto una Mercedes y iban a comprar finalmente una Mercedes. Fueron, por ejemplo, que te dían el lunes a Mercedes, a la inmobiliaria, y cuando llegaron, por algo era feriado en Mercedes. Y no en Navarra. Entonces, dijeron, bueno, aprovechemos el día, cuando venís al interior, vamos a ver dónde vamos a comer. Fueron en Navarra y terminaron encontrando la quinta que comprobamos, que se llamaba La Arragora. El destino, el universo, lo que fuera, pero se dio de ese modo. Y ellos están bien aquí, están contentos. Sí, sí, están contentos, están contentos. Ahora, como te digo, viven en el campo, el campo queda bastante, queda como 40 kilómetros, o sea, es pasando las Marianas, y ellos viven ahí, los dos solos, tranquilos. No los veo volviendo a vivir al centro de Navarra otra vez, la verdad. Claro, porque tiene que ver con la personalidad que ellos tienen, la manera de vivir, la filosofía de vida, el modo de moverse. Sí, tal cual. Y, ¿cómo soñás ver a Navarro en 20 años? Mirá, es difícil la pregunta. Yo lo veo bastante, hoy ya lo veo muy distinto, mucho más grande, lo veo mucho más lindo. Me gustaría que siga creciendo, que se cuide mucho la forma en que crece, viste que eso es re importante en un pueblo, cuando van creciendo que se cuide en la forma de... La planificación urbana. Sí, la planificación, tal cual. me gustaría como un lugar que tenga mejores y más oportunidades también. Ajá. ¿Crees que el turismo de cercanía o el turismo es algo que podemos desarrollar con éxito? Yo creo que sí. Sí, pero no creo que debería ser, no creo que sea la fuente principal de Navarro. Por ahí, la verdad que esto, Alfred, honestamente, no sé mucho que te estoy diciendo. En contra estamos hablando. Desde lo que yo creo, ¿no? Estamos tomando un café, si todas las cosas se dicen desde lo que uno cree y vale. Sí. No sé, no veo el turismo de Navarro como algo central. Y también veo que los pueblos del interior que 100% se destinan al turismo terminan un poco atentando contra su cultura. ¿No? Vos vas a, no sé, Tomás Jofré, por ejemplo, y la verdad que sí, todos vamos a comer un asado, pero termina perdiendo seguramente la cultura del lugar, siendo que son una parrilla al lado de la otra. Mirá que observación interesante. Está muy buena. Es para tenerlo en cuenta. Es para tenerlo en cuenta. Manu, ¿qué te gustaría decir que yo no te haya preguntado? No, creo que hablamos un poco de todo. Estuvo bien. no se me ocurre nada que me preguntarías. Yo quiero agradecerte especialmente esto de que vos te hayas interesado. Te lo agradezco porque justamente la idea es que el espacio sea visional, que estemos todos, que se vaya haciendo una cadena, pero que estemos todos. Acá no hay absolutamente ningún requisito que tenga que ver con seleccionar a la gente. Por eso te lo agradezco muy especialmente. Y te pido que me hagas una pregunta vos a mí. Perfecto. Mirá, estuve pensando... Ah, ¿te gustó ese desafío? Sí, sí. Y mirá la pregunta que te voy a hacer. Supongamos que por alguna razón hay que renombrar a Navarro y te hacen elegir el nombre y vos tenés que ponerle el nombre de una celebridad navarrense. ¿Qué nombre le pondrías? Alfredo Zabaté. ¿Alfredo Zabaté? Sí. Hay muchas. ¿Sí? ¿Por qué? Hay muchas. Sí, eso es. Hay muchas personas que merecen sin duda un reconocimiento por por muchos motivos. Pero Alfredo Zabaté hace 60 años empezó a trabajar en el redescubrimiento y lo que se llama ahora la puesta en valor de la historia local. Y es el hombre que dejó escrito en tres tomos a modo totalmente de modo totalmente documentado cómo fue la historia de Navarro cómo se fue haciendo cómo fueron los primeros pasos cómo no sé todo lo que vos te puedas imaginar en los tres tomos está él decía siempre es un libro de consulta no es un libro para leer sino para decir qué pasó o cómo fue la historia de la parroquia y vas ahí en la documentación y lo tenés o qué pasó con el juez de paz tal o cual entonces un hombre que hasta en su momento lo combatían si lo combatían mira no es que no es que no hablamos de guerrilla ni de violencia pero no le daban por ahí bolilla él insistía 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 y recuperó la historia local la puso en valor y me parece que hizo un aporte intangible pero cualitativamente muy significativo fijate que nuestra fecha fundacional es el 1 de enero y Alfredo nunca se celebraba porque justamente debiste el 1 de enero y él logró allá por el año 67 68 que la campanita se tocara el 1 de enero hizo logró hacer un congreso de historia en Navarro donde se encontró que el 30 de abril es la fecha fundacional del pueblo bueno él se ocupó de que hoy hoy es lo tomamos como natural pero fue producto de debates de discusiones de enojos de algún como pasa siempre pero fue él quien lo logró entonces darle valor a la historia local ponerla en el lugar que corresponde y proyectar eso me parece que es que no sé exactamente la palabra invalorable si, si tal cual parece muy bien bueno a quien propondías para este espacio mira a ver para este espacio sabés a quien voy a proponer a mi ex vecina que vive enfrente a Inés Ruopo como no Inés Manquish si como no no le consulté nada así que no sé que te va a decir cuando le voy no importa no importa después veremos cómo le hablamos y contame que recuerdos tenés del barrio ya que estábamos acá en el 30 un montón no sé Petiso Gómez seguro que te está escuchando así que se va a poner un gran abrazo Petiso Gómez me acuerdo muchísimo de ir a su local que podíamos anotar con mi familia porque vivíamos cerca entonces era la libreta de aquella época la libreta ir a buscar el chocolate de ahí que no habías pedido permiso me acuerdo todas esas cosas divertidas me acuerdo de los rucos que vivían enfrente que también nos hicimos muy amigos de todo el barrio de Barreira yo me acuerdo que Barreira era Barreira 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 tenía muchos animales me acuerdo que yo trabajaba de chiquito cortándole las alas a sus patos silvones ah mirá tenías un laburito ahí si 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 me divertía muchísimo entonces iba ahí una vez por mes y le cortaban las alitas bueno Manu quiero decirte recordarte mi gran cariño por ustedes este esta esta posibilidad que hemos tenido de conocernos un poco más volver a reconocer esta actitud que has tenido de involucrarte de este modo decir bueno yo quiero estar en ese lugar de agradecerte lo que estás haciendo en tu carrera profesional me encanta que descubras todos los días cosas nuevas y acá estamos con los brazos abiertos y esperando que sigamos en contacto bueno Alfred muchas gracias a ustedes también y que tengan buen resto del día igualmente muchas gracias un beso a tu novia no te pregunté por eso tirame algo ah mi novia se llama Loli es ella es de Buenos Aires pero es hija de Navarro su mamá de Navarro ah es María Bada es su mamá ah bien bien eh así que también María eh 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 Pino Bada como Pino Bada bien ahí vamos claro bien muy bien así que muy vinculada a Navarro muy vinculada también bueno Eugenio un beso a ella también dale 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 Alfred te dejo un fuerte abrazo igual chao gracias chao chao bien nuestro invitado el protagonista de la mañana Manuel Aginelli tomamos un café con él NBR de de de